Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Se consigue la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto representa que los artículos que nos criminalizan a nosotros, los pachecos consumidores, ya no entrarían dentro del marco de la ley. O sea, todavía habría un área gris porque no hay legislación. La Suprema no legisla. Ellos solo están tachando artículos que son inconstitucionales. Hemos aclarado y hemos dicho que esto no es de plantas, esto no es de gramos, es de derechos humanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.